Ahora te llevo, digamos, a poner las ruedas en la ruta. Claro, ahí lo acuático es peligrosísimo, un aquaplanning ahí es peligrosísimo. También, hay que tener en cuenta, muy bien, es verdad, para evitar el aquaplanning. Por eso vamos a hablar un poco, como dijimos al principio, un poco de seguridad vial y un poco de cómo prevenir accidentes o cómo preparar el auto para las vacaciones con respecto a los neumáticos. Por eso invitamos a Raúl Pelegrín, de Pelegrín Neumáticos, que nos va a sacar todas las dudas, para que dejemos el auto bien en condiciones para salir a la ruta. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por asistir. Bueno, muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Raúl, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de preparar, como dice Gabriela, el viaje? Digo, con respecto a las gomas, ¿qué es lo que hay que chequear? O hagámoslas más fácil y llevémoslo a nuestro amigo para que las chequeen. Exactamente, buscar el negocio de confianza que se dedica a la suspensión del automóvil y a los neumáticos para tratar de que las vacaciones sean una vacación placentera. Un ejemplo, uno no puede salir de viaje sin preparar, sin ver, sin revisar, por lo menos, revisar bastante bien para ver si no hay algún guardapolvo, algún guardapolvo o un fuelle de semieje que no esté en buenas condiciones y que nos pueda ocasionar algún problema en el viaje. Entonces, uno, para evitar todas esas cosas, lo hace revisar con su persona de confianza para tener un buen viaje. O sea, que no haya alguna rótula con juego, algún amortiguador que no funcione bien. O sea, revisarlo, revisarlo y después los neumáticos, por supuesto. Si uno, el neumático, tiene un neumático que aparentemente está bueno, pero con pocos canal, muy poca profundidad de canal, hace que el agua, uno pise el agua para que se entienda mejor y no se escurra. Entonces, el auto hace aquaplaning y pierde mucha estabilidad. Es un tema bastante peligroso. Entonces, a veces, cuando las personas me dicen, no, no, por ahora no puedo cambiar el neumático. Bueno, entonces, por lo menos, tener la precaución de que cuando uno va en viaje y se larga a llover mucho y sabe que los neumáticos no son de lo mejor, no tienen buena profundidad, es bajar la marcha, bajarla bastante. Bajar, bajar, ir despacio para tratar de que no nos ocurra nada. O sea, ir seguros. Claro, para que no pierda adherencia. Pierda adherencia, exactamente. Y el tema de la profundidad, ¿cuánto tiene que ser más o menos? Porque antes se ponía la monedita. Sí, el mínimo es los canales, tienen unos pequeños rebordes en la parte del fondo del canal y de ese borde hasta donde termina la rueda es un milímetro coma seis. Pero, o sea, ese sería el mínimo para poder circular. Exacto. Pero yo diría que para andar seguro y con mucha agua, un poquito más de profundidad sería mejor. Claro, está bien, está bien. ¿Y cómo es el tema? ¿Hay que hacer la rotación de las gomas también? La rotación en cualquier auto que uno compre, los neumáticos dicen que se deben rotar cada 10.000 kilómetros. Eso ocurre porque normalmente el auto no es cuatro ruedas que van sobre un riel. El auto gira, el auto se inclina, el auto tiene suspensión. Por lo tanto, aunque esté muy bien alineado, siempre, siempre va a gastar alguna goma en un bordecito, un poquito más de un lado, un poquito de otro. Para evitar eso, se hace la rotación cada 10.000 kilómetros. Porque si uno no lo hace cada 10.000 kilómetros, la cubierta se empieza a ondear. A ondear, después empieza a sentirse un ruido boom, 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 que no se lo saca más. Claro. Ah, mirá qué buen dato. Entonces, cada 10.000 kilómetros aquí rotando. Claro, entonces se van gastando todas iguales. Exactamente. Esa es la idea. Ah, está bien. ¿Viste? Qué fabuloso. Exacto. Aparte lo explica muy bien, te lo que decía, Raúl, me encanta escucharlo porque lo explica muy bien. Lo que pasa es que son muchos años y uno, o sea, está en el tema y vive de eso y sabe más o menos bien cómo funcionan las cosas. Claro, claro, está bien. Bueno, el tema de las libras que llevan, cuando uno va de viaje, ¿es lo mismo que cuando uno lo usa en ciudad o en el verano es lo mismo que en el invierno? No, no, no. O sea, uno es probable que si anda por viajes cortos y todo, no incida mucho que uno tenga las cubiertas bien infladas como corresponde o estén bajas. Pero si uno emprende un viaje y por un tiempo prolongado viaja, 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 si la cubierta tiene pocas libras va a tender a calentarse mucho y ahí entra el riesgo, el riesgo de que se revienten y a veces un ejemplo, la gente dice, se me reventó una goma. Es probable que la goma haya tenido mucha temperatura, o sea, o se haya venido pinchando, entonces uno ha venido viajando a 100, a 120 o a 140 y claro, por un tiempo anduvo con bajas libras y termina reventándose la goma, que no deja de ser un riesgo. ¿La causa de que la goma se revienta es por el sobrecalentamiento, digamos, y las bajas libras? Sí, normalmente si uno no agarra un hierro o algún accidente así en la ruta, normalmente es por la temperatura. Siempre hablando de que pensamos que tenemos una goma que está en buenas condiciones. Claro, sí, 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 obviamente. Normalmente ocurre eso, o sea, uno en un auto moderno se le bajan las libras o se pincha y no se da cuenta hasta que está en llanta la goma. Entonces a lo mejor viene a 120 kilómetros con una goma con 10 o 15 libras y termina reventándola. Claro, mira vos, eso no lo sabía yo. Y cada auto tiene, dependiendo de cada auto, tiene un, digamos, le ponés la libra acorde. Exacto, al diámetro de la rueda, la rueda que es, al vehículo que es, sí, cada vehículo tiene sus libras. Bueno, eso cada uno se fijará en su manual o irá a su gomero de confianza. Bueno, pregunto, esto del, me quedé pensando con el tema de la temperatura, ¿la temperatura ambiente influye en la temperatura de la goma también o la velocidad? No mucho, no mucho, no mucho. Por supuesto. Ah, buena pregunta. Por supuesto que si vamos a decir, estamos viajando a 120 kilómetros en verano y con el calor que está haciendo estos días, no es lo mismo que estar viajando en junio o en julio. Claro. Otra cosa, la goma toma más temperatura. ¿Y a mayor velocidad, mayor temperatura? Sí, sí. Ah, está. ¿Y hay alguna forma de que uno se pueda dar cuenta de la temperatura del, digamos, en el manejo o en algo? ¿Qué sé yo? Lo traslado al automovilismo. Los pilotos se dan cuenta cuando la temperatura está óptima para dar la vuelta rápida o para alargar o para lo que sea. Uno, el usuario común. ¿Se puede dar cuenta cuando está pasando un poco la línea de temperatura? No, no. No hay forma. Es muy difícil darse cuenta cuando las libras han bajado, o sea, la presión bajó. Es muy difícil darse cuenta y más en un auto moderno. Claro. Es muy difícil, muy difícil. A veces por ahí viene alguien, uh, sí, mi señora iba y no se dio cuenta y no te da cuenta ni tu señora ni vos te da cuenta. ¿Se le echan la culpa a las mujeres? ¿Como si las mujeres? Sí, sí, sí. Ay, Dios. Este fue un comentario muy machinero. Es una realidad, eh. Sí, sí. No, no, no. Yo, yo, no es mi comentario. Es un comentario que yo escucho. Claro, sí, sí, es un comentario que escucha, claro. Sí, 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 sí. O sea, vos decís eso, mi señora no se dio cuenta. Digo, vos tampoco te ibas a dar cuenta. No, no, no es fácil. Digamos que no hay forma de prevenirlo. No, no, no hay. Prevenirlo es parar en una estación de servicio y decir, hola. Exacto, exacto. Oh, qué sé yo. Viaje largo. Paro a tomar un café o algo y miro. Claro. Miro. Yo el otro día había ido de viaje, salgo del hotel. Oye. Nunca, la verdad, sabiendo todo esto que estoy comentando, nunca, nunca la miro. Salgo del hotel, la miro, una estaba casi en llanta. Si arranco, la rompo. Claro. La rompo. Claro, sí, sí. Sin ninguna duda. Esto de si arranco, la rompo. A ver, uno típica. Digamos, se pinchó la goma y se pinchó. Bueno, llego hasta la próxima gomería. O llego, si estoy en ruta, veo si llego, la inflo con algo y sigo hasta el... ¿Es recomendable o lo mejor es parar, cambiar la goma? Bueno, lo que yo veo mucho, un ejemplo, por ahí ocurre esto de que la goma se haya detectado que está desinflada, que uno viene en viaje y la ve desinflada. Es muy difícil un ejemplo. La gente normalmente dice, sigo hasta el próximo lugar y todo, sin importarle las consecuencias que pueda tener la cubierta, porque a veces está en un lugar de riesgo. Entonces, y si me paro cerca de un barrio que yo sé que es bravo, y bueno, que se me rompa la rueda, pero yo sí, viste, no paro. Uno evalúa costo-beneficio, es verdad. ¿Qué recomienda, o si lo recomendás, Raúl, estos infladores en tipo aerosol que vienen también para salvarse del momento, ¿son recomendables? Bueno, mirá, la verdad que yo no lo he usado, sí he escuchado que sacan del apuro, pero dejan un residuo que no es tan bueno. Ahí está. Claro. No es recomendable porque dejan un residuo. Sí, por ahí sale el apuro, uno, viste, pero no, no. Hay que atenderse a las consecuencias. A futuro trae consecuencias. Puede, puede, no estoy seguro de eso, sí, porque no lo estamos usando. El tema es que cuando uno va de viaje, por lo general, lleva el baúl llenísimo. Es verdad. Hay ciertos modelos de auto que tienen el auxilio abajo del baúl. Entonces, es todo un tema el cambio de la goma. Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Por eso pregunto, digamos, esto de que hasta dónde se puede tironear, digamos, con una goma un poco floja hasta llegar a una estación de servicio y salvarla, porque a veces hay que bajar todo, sacar todo el baúl, desarmar todo el baúl para cambiar la goma, que después te sirve solo unos kilómetros porque es más chico el rodado que la que corresponde al auto. Entonces, después la tenés que volver a cambiar. No, no todos los autos, hay muchos que traen el auxilio que corresponde. Ese de la rueda más chico, no sé quién lo inventó. Sí, bueno. Y una cuestión de costo, supongo. No, o a lo mejor tal vez en Europa, donde las rutas son distintas, donde las distancias son distintas. Pero yo me imagino acá, vos agarrás y emprendés un viaje a Bariloche y te agarran en el medio de la pampa del desierto, y que va a ser 500 kilómetros con una goma chiquita, es una locura. Sí, 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 es una locura. Sí, es realmente. Exacto. Es así. Bueno. Realmente una locura, yo creo que nos sacamos toda la duda. A menos, Raúl, que tengas algún consejo más para darnos... ¿Cuánta vida útil tiene una goma? El único consejo que les puedo dar es que uno, muchas veces, un ejemplo, personas que son aparentemente excelentes, salen de vacaciones y les parece que, no sé, que llegar una hora antes o yo... Una hora no es nada. Claro. O sea, a lo mejor en esa hora está la vida. Si yo estoy de vacaciones y tardo seis horas o tardo ocho horas, ¿cuál es la diferencia? Nada. Absolutamente nada. No, coincido, coincido a pleno. Te quedaba una pregunta, Gabi. No, sí, es que las vacaciones, nosotros siempre lo decimos acá, ¿no? Las vacaciones empiezan desde el momento en que uno cierra la puerta de casa y dice, bueno, vuelvo. Para mí empiezan desde la valija. Yo ya disfruto las vacaciones desde el armado de la valija. También desde el armado de la valija. Lo mismo me ocurre a mí, sí. Bueno, yo lo estoy aprendiendo. Debo reconocer que era de las que necesitaba llegar ya. Y de a poquito estoy aprendiendo a disfrutar del viaje. Exacto. No, te preguntaba... Como en la vida misma. Exactamente. Te preguntaba cuánto en kilometrajes es la vida útil, óptima, de una goma, digamos. ¿A cada cuánto hay que cambiarlas? Normalmente cada 50 o 60 mil kilómetros. Eso depende mucho también de cómo esté la alineación y depende mucho también de la velocidad que uno lleve. No es lo mismo el desgaste de una velocidad de alguien que viaja a 130 kilómetros a la que alguien anda a 160 kilómetros. Bueno. La de mucha velocidad se gasta una barbaridad. Claro. Igual no está permitido. No está permitido o no debería. Sí, bueno, pero... Bueno. Sí, sí. No está permitido. No avalamos. Claro. No, no, no. Eso tampoco. Totalmente. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Ha sido muy completo el informe, Raúl. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Bueno, ¿con quién hablábamos, David? Hablábamos con Raúl Pellegrin de Pellegrin.